Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo aquí feliz y contenta, sí señor, ¿por qué ando dando guerra? Bendito Dios. Déjeme decirle que el rey grupero, papá, está seguro y dice de que la próxima semana él va a volver a ser líder, papá. ¿Usted qué cree que va a ser líder de nuevo? Pues ojalá no. Ay, 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 papá, pero él dice de que sí, que va a ser líder. Uno nunca sabe, ¿verdad? Podría ser que la suerte esté al lado de él y que sí llegue a ser líder, pero oiga usted lo que dice él que va a hacer porque él lleva ansia de volver a ser líder. Una, yo pienso de que claro, porque al ser líder, él no queda nominado y por ahí va la estrategia de él de volver a rebuscarse para que no lo nominen y ser líder. Dos, porque él dice que al ser líder, él desde el primer día que sea líder, papá, va a sacar a Patty Navidad de la cocina porque él ya no la quiere en la cocina. No, 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 mire qué mal, mal agradecido. Ush, qué mal, mal agradecido este tipo. ¿Por qué? Patty se preocupa por darles de comer, hacerles la comida y que se arten. No, él ya no la quiere, mire, mire. Él dice que no, que Patty se ha apoderado mucho de la cocina y que él lo que quiere es ya sacar a Patty de la cocina. Y que le va a decir a los famosos, a los participantes, que cada quien se haga su comida. Oiga usted, sería bueno por una parte, sí, para ver qué hace la Nicole, ¿verdad? Qué va a hacer de comida para ella, desayuno, almuerzo y cena. Y él también tiene que hacerse su comida porque yo no lo veo a él que cocina. Yo no lo veo a él más que solo chismeando con Nicole y metiendo cizañas y haciendo esto y lo otro, ¿no? Pero está bueno por una parte que cada quien se haga su comidita, ¿verdad? Así es que, a ver, Josmel se va a cocinar para él porque él no va a permitir que nadie le ayude a nadie, papá. Y dijo que la regla iba a ser que cada quien haga su comida. Pero usted a mí no, no me crea, no, no, no. Le voy a poner el audio para que usted escuche por su propia jeta, que es lo que él dice. Lo voy a hacer. Puede llegar, señoras, por favor, ¿a quién se puede poner en la cocina? Todo el mundo cocina sus cosas. El día de hoy en la casa de los famosos. ¿Oyó? Cada quien tiene que hacerse su comida. ¿Por qué? Porque él va a ser el nuevo líder, el nuevo jefe de la casa de los famosos. Y aquí él tiene que sacar la garra para decirles a ustedes, aquí ya, Pati, ya deja la cocina. Porque, porque aquí cada quien se va a cocinar. Lo voy a hacer. Puede llegar, señoras, por favor, ¿a quién se puede poner en la cocina? Todo el mundo cocina sus cosas. Él ya oyó. Y cuando él sea líder, va a llegar y le va a decir, señora, ya, desocúpeme la cocina, papá. Porque aquí cada quien se va a venir a hacer su comida. Así es que vamos a ver qué tal le va primero. Vamos a ver si gana la prueba del líder, ¿verdad? Para que después, pues, mande a descansar a Pati, a Liliana, a Ida, a Naida, que es Dania, que es Dania. Estoy confiando, ya no confiando, ya ustedes saben mi ruido, ¿verdad? Pero no le diga a nadie. Entonces, ellas se ponen allí a darle, ¿verdad? Dania no se mete, Dania no se mete en comida. Pero sí, lo defendió cuando el José y él estaban diciendo ahí que ya Pati ya, este, está mucho en la cocina. Y entonces sale José y dice, yo con una lata de atún yo puedo estar comiendo. Míreme, míreme. Y Dania rápido le saltó y le dijo que eran unos malagradecidos porque Pati se preocupa por hacerles la comida para que ellos cierten. Y ellos así le pagan. Entonces, la onda no es así. Ve cómo son estos tipos. Pues, oh, mano, eso no se hace agrado. ¿Qué haría agrado, mi gente, esto que estamos viendo? No. Les están haciendo su comida y están dando la puñalada. Les están viendo a ver cómo hacen para que se sientan bien. Pati, yo no veo Pati problemática. Yo lo que veo es Pati trabajador allí para que ellos estén tranquilos. No, ahí están dándole. Pues, sería bueno probar, ¿no? No me gustaría que él quedara de líder. No. No, porque se puede salvar. O sea, dando de líder se salva. Pero yo quiero que ya me lo manden para acá, papá. Porque aunque yo me desvele, vámosle, papá. Pero, velando o poniendo votos, ¿no? Pero, me gustaría ver qué hace cada quien su comida. A ver si en realidad, ¿verdad? O a ver si en realidad la Nicole se va a poder hacer sus huevitos estrellados, su carnita aquí. A ver, ¿verdad? Bueno, si usted no quiere perderse los videos, suscríbase a este canal que es de gratis. Recuerde, aquí no se gana, pero se goza. Y si usted quiere ver la gala conmigo, pues todos los días estamos pasando las galas de Casa de los Famosos. Y el Señor de los Cielos, suscríbase. No se suelte de la mano de Dios. Bendiciones.